se ha vuelto una tradición en el canal contarles cómo vamos creciendo financieramente fue un mes que hice 40 astronómicas suma de 2000 hice 1300 y imaginen que nos toca ahora mostrar antes de que algo diga miren lo bonito que está la isla russ si no han venido para acá miren la vista ahí está el puente pueden llegar en ferry pueden llegar en teleférico pueden llegar en sad way miren la vista que tienes aquí de manhattan si te vas para el otro lado tienes vista de queens esta isla es súper bonita no mucha gente viene siempre o no se quedan denle una vuelta ahora en verano primavera si no llueve vale la pena y se preguntarán por qué por qué porque hago estos vídeos no esto es de cuánto gano con 10 con 20 con 40 mil con 100 mil quería mostrar en caso que lo logre mi proceso esto lo hice por dos razones la primera para que viajen conmigo desde el principio para que vean cómo se construye un canal de youtube emprendimiento y cómo se comienza a vivir en una ciudad como nueva york yo sé que todas las personas no van a emprender o no van a comenzar un canal de youtube o van a vivir en nueva york alguna vez pero cuando construyes algo en público todos involucran en el proyecto y sientes que ha sido parte de mí y dentro de esto pues está enseñarles todo lo que voy aprendiendo en el proceso para que ustedes vean cómo lo hice y quizás les puede servir de hecho por lo que me escriben en instagram a muchos les ha servido estoy honesto new york es una ciudad imbatible con el clima correcto bien lo chévere esta isla que puedes ir de este a oeste oeste este y hasta el sur de la isla que tienes otra vista completamente diferente de manhattan vamos vamos a ver más se llama south point park miren tienes todo un caminito por el agua y allá pueden ver los nuevos ricos de nueva york long island city ahí hay mucho dinero miren este es el antiguo hospital donde traen a todos los creo que es sarampión es unas ruinas ahora smallpox no se puede entrar claramente pero miren la vista que tienen allá pueden creer que la primera vez que vengo a este parque de aquí pueden creerlo al día de hoy tengo un poquito más de 200 mil suscriptores y se siente lindo se siente muy bien la verdad poder decir pues que se logró y se logró también pues con estos vídeos de 10 mil 20 mil 40 mil 100 mil porque ustedes vieron el proceso el proceso de crear el proceso de batallar el proceso de ser inmigrante y aprender un oficio en una ciudad completamente nueva como lo es en nueva york los chicos no quiero olvidarme que este parque se llama for freedom y es en honor a frederick russell pueden sentarse trae su comida descansar la verdad que es una maravilla una delicia del lugar qué pena que recién haya explorado esta parte disfrutado el clima está espectacular provecho la importancia de mostrar tu proceso hay una vaina que se llama el síndrome del impostor y según este artículo que literalmente lo encontré escribiendo síndrome del impostor en google el primer resultado y de hecho es un trastorno psicológico más común de lo que aparenta ven escuchan de hecho si tiendes a no reconocer tus propios logros o bien a desmerecer el empeño y el esfuerzo que has puesto en ellos bajo la creencia de que no los mereces y los atribuyes a golpes de suerte es muy probable que lo estés padeciendo y que levante la mano la persona está por eso que tiene fallas tiene otro problema también increíble toda tan jodida yo sufrí este síndrome por muchísimo muchísimo tiempo no me la creía nada pensaba que todo era suerte y siempre minimizaba mi esfuerzo y decía que pues quizás son cosas del estilo bueno y antes que me mate quiero quiero hablarle del efecto bus el efecto bus no es otra cosa de que pues puedes salir de tu casa cruzar la calle que un bus te puede atropellar y desapareces de la faz de la tierra es eso sé que es un poco trágico pero es completamente cierto el efecto el efecto bus por eso trato de compartir absolutamente todo lo que sé porque también cuando comencé no encontraba los vídeos de la manera que yo quería que sea explicado estoy leyendo este libro este libro de aquí se llama roba como un artista y en una parte dice esto el manifiesto es esto dibuja el arte que quieres ver empieza el negocio que quieres administrar toca la música que quieres oír escribe los libros que quieres leer crea los productos que quieres usar y produce los vídeos que quieres consumir que quieres ver a ver dijo esta vez lo vamos a ver por año porque tengo la suficiente data para comenzar a ver las cosas por año entonces vamos a irnos al año dos mil diecinueve a ver aquí como ven en el dos mil diecinueve en todo el año hice doscientos cuarenta y un dólares mi rpm era setenta y siete centavos por cada mil visitas me pagaban setenta y siete centavos y mi cpm era tres cuarenta y nueve solamente del cpm pues youtube se queda una gran parte de ese cpm en un año no vivía youtube y lo hago desde este momento porque aquí comencé digamos a meterlo un poquito más duro al tema de youtube aunque todavía no le veía futuro futuro aparente en el 2020 se pone todo interesante porque porque fue cuando llegó la pandemia me quedé sin trabajo como muchos de ustedes saben y comencé a darle youtube mucho más seguido aquí en nueva york en el 2020 como pueden ver aquí pues se ganó tres mil ochocientos dólares en todo el año claramente todavía no vivía discretamente de esto pero aquí pueden ver un pico tremendo que es cuando ya comienzo a ganar dinero de verdad cuando gané ciento sesenta y cuatro dólares en un día casi me desmayo y me asusté pensé que todo era mentira y que nunca me iba a dar ese dinero a mí pero bueno aquí ven que mi rpm saltó de setenta y siete centavos a ciento uno noventa y dos casi dos dólares ya por cada mil tres veces la diferencia a lo que era antes acá pues pasó algo bastante interesante y acá se los voy a mostrar acá está el vídeo de mi pobre angelito que mucha gente me preguntaba pues qué pasó con ese vídeo este vídeo fue que tuvo mayor visitas en su momento en estos momentos tiene un millón cien mil visitas tiene 116 mil me trajo casi diez mil suscriptores y me pagó la astronómica suma de mil seiscientos ochenta dólares yo pensé que esto era un montón de plata espérense al dos mil veintiuno le voy a poner cuarto por cuarto para que no se aburran en el dos mil veintiuno bueno con este vídeo me di cuenta de que se podía vivir de youtube porque como pueden ver ya generé en un mes estaba generando casi dos mil dólares quiero que miren esto para que me adelanto de lo que viene ahorita mismo les voy a poner diciembre del dos mil veintiuno que fue mi mejor mes en la historia de youtube de la historia de henry urnada como resiliente listo para verlo solamente en ese mes mes de diciembre hice ocho mil ochocientos ochenta y tres dólares con 76 centavos en un mes mi rpm de ese mes fue cuatro dólares mi cpm fue 7.89 se acuerdan y rpm principio 37 centavos pues he subido con sé muchas veces más y acá pueden ver pues los vídeos que me dieron mucho dinero ese mes y para que vean que el tema estratégico en los meses de julio y los meses de diciembre para mí son los mejores y siempre trato de guardar mi mejor contenido de mis historias mejores para esa fecha la historia de eliana la que saca piojos la guardé desde agosto que lo grabé hasta diciembre yo sabía que era una buena historia le tenía mucha fe lo edité lo subí igual no sabemos qué va a pasar con youtube pero explotó imagínense cuánto hemos hecho en el 2021 si este mes solamente hicimos ocho mil dólares no este vídeo solo el mes de diciembre hizo ocho mil dos los peores meses de youtube si los quieren saber es de enero a marzo o abril marzo en tres meses hice tres mil seiscientos dólares en tres meses me ven tres meses mil dólares mil doscientos dólares por mes no te alcanzan y para pagar la renta aquí en el segundo cuarto comencé a levantar comencé a levantar mejores vídeos y publiqué un vídeo me acuerdo que fue el del outlet que fue el más visto en ese momento y cuando hace saules o centros comerciales para muchísimo más para diferente lo que es youtube en esos tres meses hice casi seis mil dólares ya subía casi promedio de dos mil dólares por mes ya estaba sobreviviendo a lo que es nueva y para que sepan un poco cuando si quieren comenzar youtube pues tiene que saber cuáles son los meses más débiles y más fuertes para comenzar a balancear administrar su dinero para toda la de julio a septiembre y ya comencé a levantar un poco más y se ocho mil ocho mil doscientos ochenta y dólares para los que están sumando pues ya pueden ir calculando cuánto vamos en el año hasta el mes nueve nueve meses ya más o menos estaba levantando aquí levanté mi promedio y hacía casi dos mil setecientos dólares por mes que ya eran ya podía invertir un poquito más en otras cosas aquí mi mejor vídeo fue el vivir en nueva york que también fue otro viral que tuve en el canal que me dio setecientos treinta y un dólares los vivos también son súper bueno súper bueno trescientos setenta y cinco dólares aquí se viene el último en los últimos tres meses después vamos a ser consolidado de 2021 mire cuánto es en tres meses en los tres últimos meses hice cinco mil dólares mensuales sin promedio mi rp me subió a 367 cpm al doble 7.24 15 mil dólares y fue también por el vídeo de eliana de los piojos y el tú por dumbo un vídeo se me hizo viral un vivo que hice hace muchísimo tiempo no le dieron tuvo poquitas visitas pero después se realizó me comenzó a dar mucho dinero y hice vídeos de navidad del año pasado y los vídeos comenzaron a viralizar el siguiente año pasó un año y comenzaron a tener muchas más visitas entonces también les digo paciencia con todo esto volviendo a las ganancias de 2021 miren lo que logró el henry del futuro lo que logramos muchachos lo que logramos con los vídeos con esos vídeos simples de youtube que mucha gente me dice que consigo un trabajo bueno si ustedes también no quieren trabajar pues les presento lo que pueden lograr haciendo lo que más les gusta no solamente en vídeos en cualquier cosa disciplina y crean en el proceso siempre crean en el proceso mire es increíble espero que el 2022 sea mejor pero nunca sabe pero si quieren apoyar el canal pues ya saben dónde pueden encontrarme patrón comprar los escenarios tengo la ropa y muchas cosas más y quiero darle gracias a todos los patrón que me apoyan mensualmente y a todos ustedes por haberme ayudado a llegar aquí y un saludo especial para el patrón elegido de la semana francis peralta de guatemala y espero llegar al millón de suscriptores y contarle cómo es ser igual será más será menos ya con esto de internet no se sabe casi gracias chicos siempre siempre agradecido ay quiero agradecerle a mega porque después me dicen que soy mal agradecido y mantenido de paso y y ¡Hajajajaja!